Lección 20. Conceptos y práctica. Objetivo. El uso del subjuntivo imperfecto, el uso de las frases u oraciones con cláusulas que incluyen la conjunción sí y aplicar el nuevo vocabulario en el uso de libre comercio con Latinoamérica. Objetivo. Cuando se usa el imperfecto subjuntivo, se usa para expresar deseos, emociones, recomendaciones, etc. Y el verbo está en el tiempo pretérito, imperfecto o condicional. Cuando se usa en cláusulas independientes para expresar algo en el presente de lo que haya sucedido en el pasado. Cuando se utiliza la expresión ojalá u ojalá que. Cuando se utiliza con conjunciones sí. Para expresar deseos, emociones, recomendaciones, etc. Y que el verbo está en el pretérito, imperfecto o condicional. ¿Se construye de esta forma? He aquí unos ejemplos. Cuando se usa en cláusulas independientes para expresar algo en el presente de lo que haya sucedido en el pasado. La construcción es de la siguiente manera. He aquí algunos ejemplos. Cuando se utiliza con las conjunciones sí. Y la construcción es de esta manera. He aquí algunos ejemplos. Práctica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora pausa el video. Escriba sus respuestas en un papel. Continúe con el video una vez que haya terminado. Revise sus respuestas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si sus respuestas han concordado. Excelente. Si sus respuestas no han concordado, por favor repase los materiales. Si tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo por el correo electrónico dentro de BB Learning. Gracias. Gracias.